Las cenizas que dejó la explosión del volcán Bulusán al este de Filipinas continúan cubriendo las aldeas que rodean al monte. En un intento por recuperar su vida cotidiana, los habitantes de estas aldeas se pasan el día limpiando la capa de ceniza de hasta medio centímetro de grosor que se posa hasta en el interior de sus casas. La ladera del monte presenta un color grisáceo, igual que los arrozales cercanos y las palmas de los cocoteros, principal sustento de la población. A pesar de las advertencias de que se forme un río de lodo y de la amenaza de nuevas erupciones, los habitantes de las aldeas se niegan a dejar sus humildes casas y mudarse a otros emplazamientos propuestos por las autoridades locales.